Como inspector de mantenimiento del equipo, queremos dar la cordial bienvenida a nuestro vuelo 8711 destinado al Aeropuerto Internacional El Dorado, en la ciudad de Bogotá. Ustedes tienen el placer de ser acompañados en la cabina por María Luisa Costa y Paola Romero, quienes están aquí para brindarles seguridad y confort. Gracias por su preferencia. Como información de vuelo, queremos contarles que estamos cruzando vertical la población de Sogamoso en el departamento de Boyacá, volando hacia la población de Zipaquirá, al norte de la ciudad capital. Posterior volaremos por la derecha, al norte del departamento de Cundinamarca, hacia la población de Útica para ingresar a la sabana de Bogotá y a la población de Fancatativá. Estamos volando a una altura de 22.000 pies. Eso equivale aproximadamente a 7.100 pies, a 7.100 metros sobre el nivel medio del mar. Estamos cruzando a una velocidad de promedio de 550 kilómetros por hora. A mano derecha dejamos atrás lo que era la Sierra Nevada del Cocuy. Estimamos estar aterrizados en el aeropuerto Endorado a las 9 de la mañana y 32 minutos. Esperamos que este vuelo sea de su agrado. Continúe volando con nosotros y recuerde que está en Santena la aerolínea de los colombianos desde hace 48 años. Muchas gracias por su atención. Gracias por su atención. Gracias. Gracias.